Ya ganas yo, tío El rock militar, ¿no? Va así verdecito Winner semis, Michael Contra Vidal Bueno, sí Vale, ya entrenados Vamos a tener penteo preta Que ponga los letrericos Bueno, mucha presión ahora mismo de Michael contra Vidal Vamos comentando la partida, vamos a ver ¿Qué tal va la cosa? Bastante bien por el momento ¿Winners semifinals? Menudo rayo De momento Vidal está empezando bien Se está defendiendo bastante Recordamos que es Michael, que es el amo y señor De Sevilla, Andalucía Bueno, Andalucía no, porque está ese Pero Sevilla sí seguro Así que Así que vamos a ver si Vidal puede dar sorpresa De momento ya está en Winner Semi Que eso ya te coloca Si no me equivoco Bueno, entre los cinco mejores, sí Ahora mismo Vidal está cumpliendo la expectativa No se esperaba que fuera a ser por Semi Porque se ha cargado Iván Ha dado la sorpresa Pero bueno Así que Vamos ya con esta Winner Semi Sale mejor de cinco Entre Michael y Vidal Vidal ya está un poquito tocadete Ya está un poquito Un poquito bastante tocadete Le saca ahora mismo Un 60% de diferencia Cuidado Cuidado el F-Til Ahora Vidal tratando de volver Como puede Ahora Lapid lo vuelve a intentar Buenas apelonesas para tratar de salir Otra vez El fronteal Lo vuelve a intentar con el F-Til Ahora sí que se lo lleva Michael Si no funciona un F-Til Sale el siguiente Y así es como funciona Wall Chavales Así que F-Til Downer Y para adelante Exactamente Primera stock Que se lleva Michael De momento Ligera ventaja Pero no se está Yendo muy lejos Vidal Está tratando de lucharlo Tiene muchísima presión Michael Con esos fronteal Sí, sí, sí La verdad que sí Que ve que está yendo muy bien ¡Uh! Lo buscaba ahí Vidal ¡Uh! ¡Raca, raca, raca! El spike De Vidal Que se lo lleva Que le quita esa stock Y vamos a ver Si Vidal Fue la sorpresa Porque ahí lleva otro Nail Ahora el fail Lo encajaba con el fail Ahora el down tilt Le entraba con el dash Vamos a ver Michael responde muy bien Con ese grab Para poder quitarse todo de encima Cuando pueda Entonces responde ahora con el nail Y ahora cuidado Porque se puede venir ¡Oh! Se lo come Y vamos a ver Si Vidal puede volver Porque Michael espera ahí A ver cómo responde Responde bastante bien Con un fail Lo intentaba ahora Vidal con el láser Pero no le salió ¡Cuidado! Que se viene el F en match Pero lo consigue hacer Un buen spot dodge Y vamos a ver Si Vidal puede volver Pero se le está volviendo Una cosa complicada Michael no le está dejando Ahora la fail Lo intentaba ahora con el nail Pero sigue Sigue tratando de volver Vidal como puede Pero Michael no le está dejando ¡Otro! F tilt Repetimos La misma fórmula Y se le pone la cosa A Michael a su favor ¿No? Totalmente O sea La presión que está ejerciendo Michael contra Vidal Con esos frontiers Y con esos ataques en match Es impresionante La verdad Y le está sacando Un stock entero Y ya más o menos Se están equilibrando Los porcentajes otra vez Cuidadito Porque Sí, lo sé El rayo cargado El rayo cargado Que ha soltado antes Que es el mismo Que ha utilizado ahora ¿Tarda mucho En cargarse por completo? O sea ¿Ese es su máximo daño? Sí O sea Cuando lo pone cargado Si te fijas El pilotito de arriba Cuando está iluminado Es cuando tiene el rayo cargado ¿Lo ves? Y es cuando Más potencia Más potencia de daño Yo no sabía eso ¿Sí? Yo solo sabía lo de Las barritas de Rob Que tiene ahí Azule Que es lo máximo Que puede subir Con el Labby Ah Sí, sí Cierto Cierto Pues ahora Vamos a ver Se le está poniendo La cosa más fea A Vidad ahora Porque está en un 96 ¡Uh! Qué bien ha respondido Con ese Avesmash Autoshield Como así Muchísima ventaja De Michael Sí, tiene bastante ventaja Michael Pero bueno Están empatados a Stock Puede pasar Uy, lo ha vuelto a intentar Otra vez con el F-Till Michael usando la misma fórmula Continuamente ¡Uy! Cuidado que lo trae de buscar Con el Side-B Vidad Pero no le salía Ahora es que claro Cuando están ¡Oh! ¡Qué bonito! Michael con ese F-Mash Que responde Es que Michael Es hermoso como juega Porque no O sea, juega directo O sea Te ha encajado ahí Un F-Mash En plan de Ahora te hago esto Viva Listo Fuera Yo creo que podría ir cantando Cada ataque que te hace Que te sigue ganando Te va diciendo No, te voy a hacer Un Un F-Mash Y luego te voy a ir A un Downer Pero es que te lo voy a hacer Y te lo vas a comentar Sí, sí Ya te digo O sea, y además Michael ha jugado muy bien Porque la desventaja de Rob Sobre todo en el Rob tiene muchas En el campeo Tiene mucha ventaja Y cuando más sufre Es cuando está en desventaja Cuando no le dejan volver Al escenario fácilmente Entonces Michael Bueno, ya se está viendo ¿No? No le deja volver No le deja volver Y es cuando más sufre Vidad realmente No te puedes fiar Porque de todas formas Rob Te puede hacer mucho spacing Con esos ataques aéreos ¡Madre mía, Michael! Que se ha dejado tocar Durante un 19% nada más No ha dejado salir A Vidad De ese De ese filo ¡Uf! Que bien leído ahora Por Vidad Sí, sí ¡Uh, uh! Bueno, bueno Muchísima Muy buena presión de Vidad Con ese Rob Hacia Michael Vamos a ver Porque de momento Ya Michael Ha hecho la primera stop Bueno, y Vidad en el aire Que no consigue aterrizar No consigue landear Le devuelve la peonza Es un matchup Bastante difícil Para Vidad Por el hecho De que Wolf Tiene esos reflectores Que bueno Que anulan completamente El campeón ¡Oh! ¡Qué bonito El down smash! Justo cuando cae al suelo Lo ha recibido En plan en bandejita ¡Bimba! Y 3-6 stock a 1 Muchísima ventaja Del top 1 de Sevilla Sí, sí, sí Vamos, o sea Puede pasar cualquier cosa Pero Michael Está demostrando Y le devuelve Parte del rayo Está demostrando La verdad es que es un matchup ¡Oh! ¡El 6! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Dios mío de mi vida! ¡Dios mío de mi vida! ¡Michael! ¿Qué te pasa? Vidad echándose las manos A la cabeza ¡Michael, para! Michael Está abusando usted, señor ¿Eh? Michael, apúntate Si no estaba apuntado Al derecho Michael, apúntate ya Por Dios, ¿eh? Michael Tenemos que reventir Reventar en Barcelona Michael, por el amor de Dios 3-0 No, no, 3-0 2-0 2-0 Ah, vale 3-0 aquí en stock En este set ha sido un 3-0 Viendo la cámara Hablando Michael Y preguntándole a mi vida Me ha arrepentado Sí, sí Te arrepento Dios santo Es que ha sido Ha sido buenísimo, tío Ha sido buenísimo Bueno O sea, ya no es por fanboilerismo De Michael Es que ha hecho una jugada De, yo qué sé De cuando lo haces con el TAS De top 10 de España El tú lo asistes En plan de automático Que lo hace en plan Pues igual, tío Muy bien ahora Vidal A ver, vamos a ver Si Vidal puede remontar esto El mindset Creo que se le ha ido Un poquito a A pastar Por así decirlo Porque Después de que te hayan hecho eso Remontar un 2-0 Contra Michael Es de Es de Además que esta segunda partida Ha sido de moridora O sea, ha sido Ha sido puaf Acuéstate y suda, vamos Así que vamos a ver De momento Está controlando más Estaba controlando más La verdad Vidal trata de remontar esto Como puede Pero estaba ahí Que responde bastante Estaba manteniendo muy bien Las distancias Muy bien esa interrupción Del front-end match De Michael Por parte de Vidal Sí, sí, sí Le trataba ahí De contratar Trataba de buscar con el F-Mash Pero Vidal responde muy bien Con el Nave Pero Vidal Que constantemente Está fuera Uy De Voluntil Que lo buscaba ahora A ver si puede Volver a buscarlo Uy, lo vuelve a intentar Pero no le sale esta vez Pero, uh Lo intenta buscar Varias veces Con el back-air Y si no, pues Es lo que pasa, ¿no? Que, uh, uh, uh El Apple Match No es suficiente todavía Ahora es Michael Que está un poquito en problemas Pero se puede ver claramente Que, Michael Ese reflector Reflector En la boquita La peonza Te la devuelvo, señor Se ha caído Y Esto que se lleva Vidal Dando la sorpresa Con ese back-air Ahora responde Muy Michael Muy bien Con ese up-air Pues vamos a ver, ¿eh? Dos stops para cada uno Eh, a ver A ver cómo puede responder La vida de esto Que estaba sufriendo bastante Pero con el back-air Ha servido Uh, ese Apple Match Que creo que ha salido Un poquito Del susto, ¿no? De pánico Porque no iba a ninguna parte Y prácticamente Michael Estaba a 0% No rentaba hacerlo En absoluto Así que vamos a ver Lo que puede hacer Uf, es que ahora Ahora venimos a lo de siempre Vidal tratando de devolver Ahí Michael trataba de buscarlo Pero no le salía El Nier de Vidal Otra vez trata de buscarlo Eh, Saibyara Bien encadenado Muy bien el rayo Por parte de Vidal Uf, trataba de buscarlo Con Dauti y la F en match Pero no le salía Y vamos a ver Cuidado Porque se puede ver La jugada No, se vuelve otra vez Para atrás Pensé que le va a atracar A ver lo que puede hacer Cuidadito que se ¡Oh! No es más por parte de Michael Es que la ha hecho Varias veces ya La ha hecho ya Varias veces Y no Y se está Se está viendo Cada vez que aterriza Lo recoge del suelo ¿No? Con un down and match Así que Vamos a ver Lo que A ver si mirad Puede remontar esto ¿No, Gross? Se mueve Michael Que bien se mueve Michael Y no sé si va a poder Hacer algo Gross para remontar esto Porque 135 Vale, si lo ha enviado Pero Bastante equilibrado Ahora mismo No creo, eh El problema es que Es que mira lo que pega Mira lo que pega, Wolf Mira lo que pega Es que vaya tela, tío La cosa es Que empieza Que entre en desventaja Gross Del Vidal En cuanto entre en desventaja Ya le cuesta volver otra vez A recuperarlo Pero mira, ahora mismo ¿No ves? Está teniendo mucho más el dominio Y está teniendo mucho más La sartén por el mango Vamos a ver lo que pasa Porque ahora es Michael El que está en problema Le busca con el side Pero no le sale del todo Bastante bien Michael Cambiando el side Y vamos a ver Lo que puede pasar Porque están En porcentaje los dos Bastante alto, eh ¿No ves? Ahora pasa lo que pasa Ahora es final De que están en desventaja Como vuelva Es el escudo perfecto ¡Uh! Qué bien lo ha hecho el escudito Buena tira, tío Si no se llega a poner el escudo Se va afuera, eh Sí, sí, sí Prácticamente Así que vamos a ver Quién se lo lleva esto Porque están los dos Es muy alto porcentaje A ver quién se lo lleva Cualquier ataque ya puede matar Michael ¡Madre mía! Lo juego con la peonza Pero Michael, por favor Tres veces, eh Tres veces Y la he intentado a la cuarta La he intentado a la cuarta Y así como ¡Venga, la peonza! El F-Til Que se lo lleva a Michael Que pone el 3-0 Pero Dios mío de mi vida La jugadita de la peonza Impresionante Es como ¿Tú quieres tu peonza?